¡Buenos días mundo! Soy Martín y bienvenidos a mi canal Hoy traigo aquí a una invitada especial porque vamos a hacer algo que, bueno ya lo habréis visto en el título del vídeo, pero... Oriana, ¿qué haces aquí? Vamos a probar puras chucherías americanas porque yo tampoco soy de aquí Soy de Venezuela, por si acaso no han visto el otro vídeo Os presento a mis amigos y en el que presento a Oriana y pues eso, en el vídeo de Halloween les decía que queríais que probase chuches si me dijisteis que sí, y no lo quería hacer solo porque iba a estar todo marginado, así que está aquí Oriana y... todo marginado en verdad solo hay diferencia de cultura aquí entonces las palabras, no entendemos tango y aquí están coge tú, no mires no, sí me voy a coger una coche mira, ya estoy hablando ok ¿Qué es esto? Jelly Beans Jelly Beans que... no sé si enfocar a esto son... pues eso no sé lo que son pero... 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 ajá, vamos a probar... te vas a meter dos... eso entero te lo vas a meter en la boca no sé si se ve... bueno, tres ¡oh! es muy caro se ha metido muchos en la boca el pobre uno ¿quién lo manda? jajajaja me atrapó un poco está... está muy bueno debimos haber pedido agua estos los he probado ya ¿sabes qué son? son muy típicos también son pescados pescados... Swedish Fish se llama a las dos hemos probado ña a ver si la segunda me ha gustado la primera mi turno me estás robando el turno me estás robando... ¿viste? pero no es tramposo no es tramposo mmmm... es buenísima a ver si es el que tengo que habla de España y no habla de América no hay ninguna de Venezuela no sé no se preparó como debió hacerlo poquito improvisado estos son Reese's que son como populares tiene mantequilla de maní chocolate ¿mantequilla de qué? mantequilla de maní quina par mantequilla de cacahuete ¿de qué? de cacahuete jajaja de cacahuate que horrible cacahuete ay cacahuete no cacahuate ¿compraríamos tú? mantequilla de maní no sé las dos van a entrar a los de cacahuete yo soy más de chocolate a mí no me guste mmmh qué loco ¡ אומרos pero lo gusta! me sale de basura tranquilo chicos me gusta nada la mantequilla de cacahuete jajajajajajaja de... de maniquí? de qué? de maní maní maniqui challenge ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estos me los dieron en Halloween. Son como chocolates que vamos a probar también. Ah, ¿y esos son de menta? ¿Tienen menta? Son como, en España se parecen... Son los After 8 de toda la vida. Sí, supongo. Me parece que están en la pobreza. Bueno, se han caído todos. Ya lo organizaré. Vale, pilla uno. Huele burda a menta. Esta tiene menta adentro, ¿verdad? No, me va a gustar. Lo sé. A ver si se enfoca. Pero bueno, me da igual. Ay, esto no me va a gustar. A mí no me gusta el chocolate con menta. Me encanta. Bueno, no tomaré más más tarde. Haz tu turno. No. Yo siempre agarro grandes. ¿Y por qué tú tienes esto aquí? Como si esto fuera americanísimo. No sé, pero tienes Halloween. Son que sí que... Los camaramelitos esos ácidos, pero... ¿Quieres probar esto de panas? Son, son... Son los típicos. Ya los enseñé. Bueno. Bueno, pues nada. Es que estos son... Ya sabéis. Sour Punch Bites, Tropical Blends, no sé, ¿qué es esto? Pero tiene muy buena pinta Yo soy más de chocolate, a mí no me gustan los caramelos Huele mal, pero tiene buena pinta Pilla Son como Ah no, coge, ¿no? Que eso significa otra cosa en tu país Tú no puedes decir coge, que feo Bueno, me estresa, no se enfoca en esto Voy a probarlo Te vas a poner borbo, aunque creo que eso es como que imposible Porque es más flaco en el anillo Mira, yo puedo comer lo que sea y luego me borbo A lo que es que yo hago fuerte, hago notación No sé si no me pregunto, si lo que hago yo ¿Qué haces tú? ¡No, no! Nada No, 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 no Este es picante, yo no voy a probar eso Tienes que probar Martín, necesito agua No sé si enfoca No enfoca Agarra ¡Yu! Son como pastillas No me gusta Oriana Pues nada, 20 años más tarde Yo te dije que serás feo A mí me gusta ¿Qué te toca a ti? ¡Que te toque! Está saliendo muy grande Pringles Con sabor raro ¿Qué es esto? Tú no has podido comprar unos Pringles decentes No, vas a comprarlo de Buffalo Wing Si unos Pringles normales, ya los conocimos ¿Pringles con pollo? Tango y Buffalo Wing Son Pringles de alitas de pollo Porque... A mi no me gustan las alitas de polo Bueno, es muy bien Los Pringles normales. En España también Entonces, voy a probar esto Huele a nervioso No, no está bien ¡Qué feo! No, no lo recomendamos Si queréis pringues las tradicionales, estas no Pero es útil en la basura, mujer Es asqueroso, Kate Me llevé las basura por eso Te toca a ti, estoy cocinando demasiadas Hay que bajarla Sí, que Estados Unidos es super buena Esta en su serie y después no Agarrarla y coger, a ver, la mayoría Por ahora me están gustando Esos son los que tenemos en España también Pero son ricos Esos siempre los voy a coger Siempre con squigs, te puedes comer el pimentero si quieres No, 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 no ¿Sic-sac? Estos los veo por todos lados pero creo que nunca los he probado ¡Nunca los he probado! No ¿Cómo abro esto? Qué horror Exploto Pero que son picantes o algo, no son de naranja Sí, son de naranja Es que tú no te los puedes comer así Es que tú no te los puedes comer así Bueno Me doy un poco la muela ahora Es que voy a tener que ir al dentista después de esto Es que ya uno le quiere Rimpop Sí, te lo sé Estos son muy populares Estos son muy populares Estos son los Sour Patch Son súper famosos Esto es típico Esto es típico Como biberono, ¿cómo se llama? El chupete Ok A ver El chupete No va, no es bol No va, no es bol No me gustan No me gustan Chamo Yo sé qué significa chamo Aprendiendo venezolano Chamo es como una expresión Pero no es mala No es chango Es chamo Me lo he entendido mal Me habla chino Es muy bueno Mira, hay M&M's que no os voy a probar porque son muy típicos. Bueno, entonces ahí se los quieren. Yo pego. Oreo. Yo estoy burdo emocionado por eso. Oreo Cinnamon Bomb. Son como un cinnamon roll pero en Oreo. No son las típicas Oreo, son los Oreo de... ¿De cinnamon? De canela. Ah, es que es en canela. Voy a comer. Tienes que ser más delicados con el Oreo. Que pinta por favor, mira. Uy, huele encima. Que se cae. Mmm, yes. La mejor Oreo ha sido esto. Lo mejor. Definitivamente. O imagínatelo con leche. Like, están muy buenas. Esta los recomiendo. Primera cosa que recomiendo en la noche. No. 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 Sabe como chicle pero es como que no es agradable el sabor. Qué asco. Sabe como a pasta de dientes. Me ha quedado el sabor. Y un... Yo no voy a probar eso. Y milk. Eso sí que no lo voy a probar. Eso es marshmallow. Los marshmallows me hacen vomitar. Me jodió. Me lo voy a probar. Esos son igualitos. Esos son igualitos. Son como cosas de colores. Sí, todos son igualitos. Los colores. Los colores. Voy a mirar una cama de caca. Bueno, esto... Está bueno pero no lo voy a probar. Esto es para mi infancia. Por una manera ascoja. ¿Tienes esto en Venezuela? No, pero... En Sudamérica sí que tiene un montón de chichas que son iguales ¡Claro que no! Yo te he debido traer una que es rica Esta es más cerca Y bueno Estos son los que he probado ya Estos son como... Bueno, miren, tenemos acá Hershey's Que también es común Parecen mentos, o sea... Horrible, pero no, no, no sean como mentos Tenemos KitKat, yo nunca he probado estos KitKat No, mentira, se los he probado, esto es KitKat No, 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 por eso lo he cogido Normal Ay, con KitKat normal, que no lo vamos a probar Porque si no, hay videos eternos Y... Seguida desperdiciando el chuchero Vamos a probar estos ¿Probar estos? No lo creo El blanco Que sí, lo probamos Yo nunca los he probado Ah, probé, fue el Toblerón ¿Qué hacían el Toblerón? No ¿Aquí Toblerón? Yo nunca lo he visto Toblerón Creo que sí que he visto Perrero Rocher Uy ¿Hay aquí Perrero Rocher? ¿Sí? En Walmart Bueno, es que había españoles, pero bueno Tiene pretzel, tiene mantequilla de cacahuete Me encanta Es mantequilla de cacahuete Mantequilla de cacahuete Mantequilla de cacahuete De maní Caramelo y maní Y cacahuete otra vez, perdón Mantequilla de cacahuete Uy, que rico Tiene mantequilla de cacahuete No Mantequilla de cacahuete No, 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 mira No, es que los hagas El video va a ser eterno. Yo. Escoge. ¿Por qué? ¡Ah! No, mames. Ah, te vas a arrosado. ¿Por qué vas a arrosado? No, te vas a arrosado. Tiene mejor pinta. ¡Ah! Qué caballero eres. Me impresiona. O sea, eso sí tiene mejor pinta, pa' ti. Ves que soy un caballero, ¿no? Ah, este sí. No, 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 no. Son como bonitas. No sé por qué hay algo ahí. No sé, no me gusta. No te gustan. Me encantan. Ah, estos sí son... Estos son Starbust. ¿Eso no lo tiene en España? ¡No! En serio. Es un burda rico. ¿Un burda rico? O sea, muy rico. Burda es venezolano. Otra vez, perdón, disculpen. Que le digo siempre que qué guay. Le digo cualquier cosa que me dice que es guay. ¿Qué es? No. Y siguen a saber lo que dice guay. Es como... Y le digo... Para explicar, se lo digo que es como padre o chido, pero no sé, son palabras mexicanas. Y tampoco, ¿sabes? Es como algo que... Está bien. Es que es chévere, que es chévere. ¡Qué es chévere! Chévere. Es como... No sé, güey. Martín, ¿qué pasa aquí? ¡Uy, uy, uy! Son como... Esto es un broma de la mitad de las cosas. Está bueno. Bueno, porque tú... Hay que apurar. Tú estás diciendo que hay que apurar. Estás diciendo que hay que apurar. No, pero no. Ya, partí los dientes, amigo. ¡Buba! ¡Buba! ¿Tú has probado esto? Estos son ricos. Espero que se sientan los chicles. ¡Ah! ¡Buba! Es que esta tira todo, ¿eh? ¡Sí! ¿Por qué no? Son como... No. ¿Dónde quieres quedar con el Milky Way? El Milky Way. El español. ¿Milky Way? ¿Milky Way? No te creo. ¿Milky Way? No te creo. ¡No! 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 Sólo... ¡No! ¡No! ¿Estás viendo el Milky Way? No te creo que no necesito. ¡Ehe! No hay que usar Mickey Wayne Estos son sneakers A mí son chicas pequeñas pero ya las has mostrado todas Si Vamos a ir con Wanda ¡Ah! ¡Está frío! Estás cogiendo todos mis... Estás agarrando todos mis... ¿Qué es eso? ¡Estoy adorándote los chocolates en verdad! Voy a probar estos ¡Ay! Estos están buenos Los he probado ¿Tú los has acabado? ¿Pero qué son estos? Ah, estos son... Es como el año pasado en Estados Unidos Son muy de ricos Parecen como los... ¿Pero esto es chicle o...? Es chicle Vamos a tirar Tienes que era algo... a los... ¿Cómo se llaman? Se manda el nombre Están buenísimos ¡Wow! ¡Ew! ¡Estos chicles son horribles! ¡Buh! ¿Son como...? No está ¿Cómo es que...? Así te lo ves Así me lo tirás en la cara Último chicle ¡Ay no! Eso me da miedo Huele súper fuerte pues Mmm... Todo lo de canela me encanta Hay que aprender, ¿no? Pero bueno Recomendable Like Un poquito picante Un poquito picante Pero... Está decente Están... Están buenos Bueno... Vamos a acabar el vídeo ya Ehm... No, si querés me tapas No... Porque así... Hola Me caí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mi Dios! Bueno, salto el vídeo ya Espero que os haya gustado ¿Por qué? Bueno, sí, echaste toda la basura Perdón, es que voto toda la basura Si os haya gustado, si así, pues hazle like ¿Qué más tienen que hacer? ¿Suscribirse? Comentar Comentar Y darle like Y darle like Y... otra cosa más Para los estudiantes sin intercambio Que estéis viendo estos vídeos Ehm... Ya que tengo la cámara Pues voy a hacer un vídeo Explicando O sea, respondiendo preguntas De ya 5 meses en Estados Unidos Que yo llevo como 4 y algo Cuando llegue a 5 meses Voy a hacer un vídeo de 5 meses en Estados Unidos Entonces preguntadme lo que queráis Que voy a hacer un respondiendo Preguntas ¿Vale? Ya tengo algunas que ya me habéis preguntado Durante estos 4 meses Así que me voy a hacer eso Deberías Pues eso Like Like Suscribir Comentar Y... Compartidlo con nuestros amigos ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!